Muchachos, déjate con judeces, vamos a tomar una rica y muy buena cervecita Triste mi vida, llore en chiles, quiero que vuelas, quiero que no te vayas Quiero que no te vayas No, Chototo, Buenavoti Viste en mi vida y llore que viva Y llore que quiero que vuelva Y a ti se va a ser 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 Y a ti se va a ser